En la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, tenemos claro que la prioridad es la ciudadanía de Aguascalientes. Por ello, todos los días trabajamos para que la población pueda disfrutar junto con sus seres queridos de un entorno seguro y tranquilo. No es tarea fácil. Día a día surgen nuevos retos. Sin embargo, con espíritu de servicio y vocación, los enfrentamos. Con la convicción de que somos más los que queremos un Estado seguro y próspero. El compromiso que tenemos con la población es lo que nos hace esforzarnos cada día en esta profesión, que nos ha llenado de satisfacciones y sinsabores. Sin embargo, con valor y honor continuamos esa lucha permanente contra la delincuencia. Contra todo aquel que atente contra la vida y el patrimonio de los habitantes de Aguascalientes. Pertenecer a la Policía Estatal de Aguascalientes nos llena de orgullo y satisfacción. Hemos elegido una profesión que implica una carga extra de responsabilidad y un verdadero compromiso. Sin embargo, también nos exige firmeza y fortaleza, pero al mismo tiempo, un amplio sentido humano y espíritu de servicio. Como policías, en cada turno arriesgamos la vida para garantizar la convivencia social armónica, para proteger y defender la vida de alguien más, a una costa de la nuestra. Esta profesión implica riesgo, cansancio y peligro, pero somos garantes de los derechos fundamentales de la sociedad. No cualquiera lleva esa responsabilidad en sus manos. La Policía Estatal se ha ido transformando constantemente. Nos hemos ido profesionalizando, ya que para el desempeño de nuestras funciones se requiere poner en práctica los conocimientos, técnicas y habilidades adquiridas. Actuar rápido, pensar rápido. Sabemos que la vida de una persona podría estar en riesgo y en nuestras manos, la posibilidad de salvarla. Por ello, cada curso, cada capacitación y adiestramiento lo aprovechamos al máximo. Sabedores de que lo aprendido se verá reflejado en el bienestar de la ciudadanía. Hoy, como todos los días, recordamos también a aquellos compañeros que perdieron la vida en cumplimiento de su deber. Valoramos su entrega y valentía y seguiremos esforzándonos diariamente para poner en alto el nombre de la Policía Estatal de Aguascalientes. Caminamos contigo al 100. Gobierno del Estado.